Hay muchas pertenencias que pudiéramos tener en esta tierra. Pero, si no tenemos el amor de Dios, nos falta todo. Es importante que procuremos amar a Dios para estar completos. Bienvenidos al Devocional Buenas Noticias con el Pastor William Jiménez. Estamos en esta bellísima serie que se llama Detalles. El tema del día de hoy es un regalo llamado amor. Oiga, uno le puede regalar tantas cosas, ¿verdad? A veces cuando estás pasándote de casa y abres ahí esas cajas que tienes en tus bodegas y empiezas a encontrar diferentes cosas y dices, mira, esto me lo regaló tal persona y tal esto. Pero, no sé si te ha pasado que te has encontrado en el baúl de tus recuerdos regalos de personas con las cuales ya no tienes una buena relación. ¿Y qué dolor más grande causa eso? En el ministerio pastoral no sucede lo mismo. Hace unos días me encontré un cuadro por ahí que me habían regalado alguna vez que decía algo como el buen pastor y hablaba de cualidades de un pastor y decía al final y todas ellas tú las reúnes. Eso me lo regalaron a mí. Lamentablemente la persona que me lo regaló pues ha dicho muchas cosas malas acerca de nosotros sin ningún fundamento, simplemente se fueron de la iglesia, se llenaron de rencor y dijeron cosas. Cuando me encontré ese cuadro pasándome a mi nueva casa yo decía, qué doloroso, porque uno, cómo amaba a esa persona, cómo de verdad uno sentía que eran familia en Cristo. Pues bueno, la Biblia dice que podemos tener muchas cosas. Dice en Primera de Corintios, si tuviera la profecía y entendiera los misterios y el conocimiento y si tuviera toda la fe para trasladar montañas, pero si no tengo amor, nada soy. Primera de Corintios 13.12 Y yo creo que ahí está resumido todo. A veces los detalles son importantes, los físicos. Un chocolatito, unas flores, un cuadro, no sé. Algo que te puedan regalar o que puedas dar. Pero lo más importante, hermano, es que puedes estar dando muchas cosas, pero sin tener amor por aquella persona. Los detalles son importantes. Es por eso que si tenemos todo o regalamos todo, pero no tenemos amor, tenemos que hacer un cambio en nuestras vidas, reflexionar y dejar que Dios vuelva a poner su amor en nosotros. Esperamos que hayas sido bendecido. Si deseas conocer más del Pastor William Jiménez, síguenos en nuestras redes en YouTube, Facebook e Instagram o escríbenos al email pastorwilliamcr arroba gmail punto com.